¡Qué no mina mi fera baila! ¡Se vuelve a la pielito! ¡Se vuelve a la pielito! Me regañamos, me parece, me dice, me va a ser llanito, me va a ser llanito. ¡Eso, vuelve a bailar! ¡Eso, vuelve a bailar! ¡Con pan y pan! ¡¿Cómo la ve? ¡Cómo se ve, me está más, la trabuera hasta lo ve! ¡Gobierno de todos! ¡Gobierno de todos!